Sergio Andrade, tengo algo que decirte. Y es en este momento, después de muchos años de tu detención, que se sabe la historia, que muchas de estas mujeres que fueron víctimas desde muy jóvenes, de los maltratos a los que las sometiste, de los engaños, de una vida miserable, aprovechándote un poco de sus sueños, deciden hablar y deciden unirse para declarar lo que está pasando, que creo que es importante que pienses en lo siguiente. ¿De qué funciona tener tanto poder, haber tenido tanto talento si lo usaste para destruirle la vida a tantas y tantas y tantas niñas, mujeres, adolescentes y a sus familias completas? Porque esto hay que recordar que no es que dañe únicamente a la persona, daña a sus familias de forma colateral, a tantas personas. Y a un medio que de por sí está muy juzgado, a este tipo de historias lo único que hacen es que se genere más miedo e incertidumbre. Entendiendo un poco tu historia, sabemos que tenías un papá militar, un papá militar que te trataba muy mal y que te daba castigos. Y al parecer los castigos te los daba tu mamá, era la que se encargaba de ejecutarlos. Esa misma señora que después se convirtió en tu cómplice. En tu cómplice, en su casa llevabas a varias de las niñas donde perpetuabas todos esos actos inmundos. Y yo creo que en el fondo tu mamá sintió un poco de remordimiento por todo lo que hizo. Y tú maltratabas a todas estas niñas probablemente pensando en que eran eso, tu imagen materna, la imagen de una mujer que todo el tiempo sometida por un hombre que la obligaba a hacerlo, te castigaba de forma muy severa cada vez que no obedecías a algo que ella te estaba mencionando. Sin duda los patrones se repiten. Y tal vez tu enorme sensibilidad como artista y tu enorme inteligencia hicieron que se convirtiera en dolor y después en odio. Y después en una forma de manipulación. Es clarísimo que las personas como tú no sienten empatía por lo demás. Son incapaces de ponerse en los pies de otra persona. Y estoy seguro que en tu cabeza nada de lo que hiciste fue mal. Posiblemente estés enojado porque a tu manera de ver las cosas ellas te traicionaron. Y creo en verdad que lo que necesitarías es tomar terapia para darte cuenta de que no solamente te has hecho daño a ti, sino le has hecho daño a muchísimas personas. Y que es un patrón que sigue repitiendo y que se debe parar en este momento. Un genio musical realmente. Yo me he puesto mucho a pensar porque se menciona mucho que eras un genio musical. Yo creo que el gran éxito fue Gloria Trevi y se debe básicamente al talento de Gloria Trevi. Porque siempre que se habla de ti se habla de tres canciones. Tierno de César Costa, Suavemente de Cristal y Tiempos Mejores de Yuri. De ahí en fuera no es como recordar muchísimos éxitos realmente enormes. El talento de Yuri pudo haber soportado cualquier canción. César Costa era una estrella. Y Cristal tenía toda una estrategia de mercadotecnia. Que también hay que recordar que Cristal también fue víctima de tus maltratos. Ella lo ha platicado y de cómo también le hiciste la vida miserable. Una más de esas mujeres maltratadas por ti. Al igual que tantos y tantos nombres de personas famosas que han contado su versión. Y tantas que aún siguen callando. Por miedo a ser juzgadas por la gente. A que le digan tontas. A que piensen que formaron parte. O algunas con una carrera ya tan hecha y tan estable. Que simplecidamente le da miedo a hablar. Me cuesta trabajo considerarte un genio musical. Creo que simplecidamente todo el tiempo ha estado sobrevalorado. Sabías, tenías conocimientos. Pero no, un genio musical no hubiera hecho lo que tú hiciste. Un genio musical también está lleno de otro tipo de valores. Que hacen que justamente el arte salga de la mejor manera. Porque un artista no destruye. Un artista siempre está pensando en crear. Y tú solamente destruiste. Y destruiste de la peor manera. Con el pretexto de tu talento. Con esa idea enferma que tuviste que no pudiste desarrollar el tratado de tiempo. Y que terminaste lastimando a más personas. Lo que tuviste también fue explotación. Porque muchísimas de estas niñas menores de edad trabajaban, trabajaban y trabajaban. Y tú te quedaste con todo su dinero. Mientras ellas seguían trabajando. Prometiéndoles un sueño. Y haciéndolas también víctimas de tus deseos carnales. Menores de edad. Lo cual evidentemente es un delito. Para ti la gente no importa. No hay seres humanos. Solamente hay personas que hagan lo que tú quieres. Y salirte con la tuya siempre ha sido tu gran virtud. Pero no dura para todo el tiempo. En algún momento todo esto tiene que parar. Y como bien dicen. El valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Y todos estos cisnes a los que el dragón destruyó. Están uniéndose. Y probablemente te hagan que te des cuenta de que cometiste un error. Viviéndolo en carne propia. Tenías un hermano político lamentablemente. Al cual según se menciona. Tú le diste como si fuera un objeto. Su hijo. Y era parte de tu poder sobre él. Tu hermano te apoyó en varias ocasiones. No sé si tal vez sea por el amor de hermanos. O por cosas que tuvieran en común. Pero eso te dio un poder extra. Con el cual amenazabas a las chicas. Que si no hacían lo que tú querías. Con ese poder que tú tenías. Podías lastimar a sus familias de la peor manera. No te tocaste el corazón. Para también destruir la reputación y la imagen. De sí. De estas mujeres que decidieron hablar y ponerte un alto. Como Patti Chapoy. Que fue quien apoyó al libro de Alín. Para que pudiera salir. Y tuviera la difusión necesaria. Que se pudiera saber lo que estabas haciendo. Y cuál fue la forma más fácil de hacer. Destruirla. La misma Lucero. Que ha tenido una carrera intachable. Siempre guiada de buenos valores. Con la mamá cercana. Y que tú simple y sencillamente. No te tocaste el corazón. En hablar cosas de ella. Que solamente debieron haber pertenecido a ella. Y ella debió haber decidido qué decir o no. La usaste como pretexto. Para que muchas niñas cayeran con eso. Porque sí. Que niña no quisiera ser Lucero. O Gloria Trevi. La misma Gloria Trevi quería ser Lucero. Y te aprovechaste de eso. En ese concurso. Para poder tomarla. Y moldearla a tu manera. Desde que era una niña. A base sí. De promesas. Pero también de golpes. De maltratos. Y de una relación 100% tóxica. En la cual casi siempre te aprovechabas. De la falta de imagen paterna de estas niñas. De Gloria Trevi se han hecho muchas cosas. Pero tú sabes. Tú sabes. En qué momento la conociste. Y sí. Efectivamente Gloria cometió muchos errores. Y terminó siendo alguien a tu imagen y semejanza. Y eso creo que fue la parte en donde tú más pudiste destruirla. Porque acabaste con la inocencia de esa niña que confiaba en ti. Y durante tantos años. Como todos han mencionado. La golpeabas. La maltratabas. Y la humillabas. Y sin importar que ella fuera la estrella más grande en el escenario. Y todo el mundo la amara. Llegaba contigo y se sentía sola. Y simple y sencillamente necesitaba un poco de cariño. Que nunca le diste en realidad. Siempre la usaste. Siempre la explotaste. Y hasta el día de hoy probablemente la sigues usando como un escudo para poder protegerte. Gloria se va a tener que hacer responsable de los errores que cometió. Pero sin duda, sin duda, sin duda, fue una de tus grandes víctimas. La destruiste. Y tú lo sabes perfectamente bien. Como María de Quenel. Como Carla de la Cuesta. Como Alina Hernández. Como Karina Yapor. Y decenas y decenas de nombres. Cada una de ellas una historia aterradora. Y tú, el monstruo en cada una de ellas. Tu imagen era tener un harén donde tú eras el rey y todas estaban sirviendo para ti. Lo cual únicamente habla... Todo el mundo dice que es egocentrismo. Yo creo que tienes en el fondo la autoestima así. De este tamaño. Porque nunca fuiste lo suficientemente hombre para poder hacer que una mujer estuviera contigo. Porque realmente te amara. Tenías que prometer cosas. Tenías que humillar. Tenías que ofender. Y sí, si se enseñaron a esas mujeres no porque fueras un gran hombre. Sino porque eras un gran tramposo. Y un gran manipulador. Repito. Las mujeres se unieron y acabaron contigo. Aline Hernández tuvo el valor de sacar ese primer libro. Karina Yapor supo también cómo desprenderse de eso. Nunca subestimes a las mujeres. Por muy chicas que sean. Una vez que toman control y la fuerza de todo. Son capaces de lo que sea para poder liberar. Varias de ellas también han logrado hacer con su dolor cosas importantes. Y ayudar a otro tipo de mujeres. Como Carla de la Cuesta que tiene esta institución. Y todo parece indicar que ahora están decididas a unirse. Para poder acabar con el que fue su verdugo durante mucho tiempo. Yo espero en verdad que la ley haga justicia. Y que ponga a cada quien en el lugar que tiene que estar. A cada uno. Sin importar el nombre o la carrera. Finalmente yo no puedo saber. No soy juez para decir quién es culpable y quién es inocente. Pero estoy seguro que sí hay un culpable. A mi punto de vista que eres tú. Y varias responsables en mayor o menor medida. Que van a tener que hacerse responsables de eso justamente. ¿Quién te protegía? Porque tú no pudiste haber hecho todo esto solo. Yo estoy seguro que había personas poderosas e importantes. Que sí, por un lado pudieron haber sido partícipes de muchos de tus negocios. O que simplemente con la omisión. Con el hecho de ver todo lo que sucedía. Y pretender que no pasaba nada. Porque como dicen. El mundo se va a acabar no por la gente mala. Sino por la buena que ve. Y no hace absolutamente nada. Ninguno debemos pasar como si nada pasara cuando estamos viendo esto. Y me impresiona y me da coraje y tristeza. Que como sociedad somos testigos de todo esto. Y no levantamos la voz. Y lo dejamos pasar como un chisme más de la farándula. Todas, todas las mentiras han sido descubiertas. No creo que hoy por hoy tengas argumentos para poder seguir manipulando a la gente. Como si lo hiciste a través de tu superestrella que era Gloria. Porque siempre te has escondido a la falda de las mujeres. Nunca has tenido el valor de enfrentar las cosas de frente. Ahora te dedicas a hacer canciones llenas de odio. Donde se ve que claramente no tienes talento. Por eso nunca pudiste hacer una carrera tú solo. Siempre tenías que ser el motor que arrancaba el coche. Pero nunca pudiste hacer el coche. Y creo que es algo que te va a doler todo el tiempo. Porque sí, las que brillaban eran ellas. No tú. Finalmente la vida tomó el camino que debería de... De seguir. Y ¿sabes qué? Terminaste viéndote como el monstruo que realmente eres. Como ese monstruo que quiso acabar con tantas mujeres. Y terminaste una de las más fuertes. Y ahora fuertes. Todas ellas van a acabar contigo.